Después de ver 6 películas de Minions y Mi Villano Favorito, sin duda todos se han convertido en fanáticos de esta increíble franquicia de animación. Pero, ¿será que después de casi 15 años de películas, has notado todos los detalles de easter eggs de las películas de Gru y su equipo de Minions? Por ejemplo, en Mi Villano Favorito 3, cuando Gru le dice a su hermano gemelo que su padre siempre siguió los pasos del jefe de los Minions, muchos se preguntaron cómo lo hacía. Y la respuesta está, aunque no lo creas, en la primera película justo al principio. Cuando Gru va a la puerta para atender a sus futuras hijas que están vendiendo galletas, podemos ver que en la pared están enmarcados artículos de periódicos con su foto y titulares que hablan sobre el gran villano que es. Y eso no es todo. Si miramos bien, notaremos que en uno de los periódicos está la noticia de que el futuro esposo de Lucy fue elegido como el villano del año. Y si te fijas bien, notarás que en su foto, nuestro querido Gru aún tenía una cabellera negra y abundante. Más o menos como la de Brad, el villano de la película. Lo que indica que eso sucedió hace mucho tiempo, quizás cuando Gru recién se había graduado de la escuela LPB para supervillanos. Y por eso se molestó tanto cuando Maxime ganó el premio al inicio de Mi Villano Favorito 4. Así es, apuesto a que nunca habías notado este detalle de hace 15 años. Ahora revisa nuestra lista de 20 referencias e easter eggs que está increíble. Así que únete a esta ola que comienza otro Cine Wave. Si has visto alguna película o caricatura de Jackie Chan, uno de los mayores artistas marciales de acción y comedia, probablemente te diste cuenta de que había un poco del personaje en Minions 2. Eso es porque la maestra Xiao fue inspirada en la gran estrella china de Hollywood. Incluso sus movimientos de lucha fueron inspirados en el actor y sus películas. Pero no fue el único gran artista marcial que sirvió de inspiración en la segunda película de los Minions. Eso es porque el mayor actor de películas de lucha de todos los tiempos es referenciado varias veces en la película de los Minions. Por ejemplo, cuando los Minions y Knuckles se enfrentan al vicio 6, vemos a Kevin transformado en conejo y pasa el dedo de la pata en su nariz. Ese es una clara referencia a ese mismo comportamiento que Bruce Lee siempre hacía en varias de sus películas de Kung Fu. De la misma forma, el traje que utiliza el trío principal de Minions también es una clara referencia al mono amarillo que Bruce Lee usó en la película Operación Dragón. Volviendo ahora en la primera película, vemos que cuando Gru va al banco del mal, hay un letrero en la parte superior de la institución bancaria para villanos donde está escrito el antiguo Lehman Brothers. Esto tenía sentido en la película que se lanzó en 2010, ya que dos años antes el banco Lehman Brothers había quebrado y se había ido a la bancarrota. Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo y avanzamos en las películas, en Minions 2 que se desarrolla en 1976, vemos cuando Knuckles y Gru entran en el mismo banco pero 40 años en el pasado. Entonces surge la pregunta, si el banco del mal se creó después de que el banco Lehman Brothers quebrara en 2008, ¿qué existía en 1976? Y si eres fan de los Minions y de Gru, comenta abajo el nombre de tu Minion favorito, el mío es Mel, ¿y el tuyo? En varios momentos de la película Minions 2 y mi villano favorito 3, vemos a los Minions involucrados en situaciones con papel higiénico de color rosa. Lo interesante es que el papel higiénico rosa fue creado en Francia, que es exactamente el país donde se desarrollan los Minions y Gru. Incluso el actor de doblaje de los Minions y director de las tres películas de la franquicia, Pierre Coffin, es francés. Ahora déjame hacerte una pregunta, ¿sabías que inicialmente la idea era que los Minions fueran creados por Gru biológicamente y se multiplicaran por división celular? Encontramos algunas evidencias de esto en la primera película. Cuando Gru está en la habitación de las niñas, podemos ver un cuadro de proyectos con los Minions, donde podemos percibir que fueron diseñados. Sobre la multiplicación de estos pequeños seres amarillos en el corto de animación día de entrenamiento, vemos que la apertura del entrenamiento muestra a los Minions divirtiéndose como células, pero todo terminó siendo remodelado después ya que los seres amarillos tuvieron un éxito arrollador. Así que surgió una nueva historia de creación para algunos de los personajes más famosos del mundo de la animación. Incluso si observamos bien la decoración de la habitación de las niñas, podemos ver no una, sino tres versiones robóticas de los Minions en el estante de la habitación, cerca del cuadro de la Mona Lisa, indicando que realmente los seres amarillos serían en la idea inicial de los creadores una mezcla entre ser biológico y mecánico. Incluso uno de ellos vuelve a aparecer en los recuerdos de Mel cuando está en la cárcel y recuerda a Gru, mostrando que los robots aún están por ahí hasta ahora, solo que esta vez en el laboratorio de Gru. Otro detalle que también podemos notar en la habitación de Margo de Didi Agnes, es que hay miniaturas en el otro estante de los dos vehículos principales de Gru, su nave y su coche, que siempre estaciona de manera tan sutil en las calles de su ciudad. En la segunda película de los Minions, vemos que el triste Otto sale en monociclo después de sentirse mal por haber perdido la piedra del zodíaco de Gru. Cuando lo vemos hacer esto, podemos visualizar al Minion pedalear tan rápido que supera a una persona en motocicleta. Este motociclista es simplemente el mayor doble de riesgo en la historia de los Estados Unidos, llamado Evil Can Evil. Superar a un doble profesional pedaleando es algo que una persona normal no podría lograr. ¿Será que Otto es el primer Mega Minion? Porque pedalear así definitivamente no es normal. Y podemos ver que incluso hay algunos Minions escondidos a lo largo de varios momentos de las películas que solo podemos encontrar después de varios años. Por ejemplo, cuando Gru está jugando al té con las chicas, vemos que los tres Minions están presentes en la escena. ¿Puedes verlos? Primero tenemos al Minion de estatura normal, y en su mano vemos al Mini Minion que se hizo pequeño gracias a la pistola de encogimiento que Gru y sus sirvientes robaron. Y por último hay un tercer Minion escondido en el cuadro que está en la pared cerca de la planta carnívora. En la hermosa pintura Loleo podemos ver a un pequeño ser amarillo solitario al borde de un lago mirando la luna. Bastante poético, debo admitir. Y si a ti también te gustan ver videos sobre caricaturas y películas de animación, haz clic en el botón de suscripción. Aquí hay un video nuevo todos los días. Uno de los miembros más mandones del Vicious CI es sin duda Jean Claude, que tiene una garra de cangrejo mecánica. Probablemente ya sabías eso, lo que tú y mucha gente aún no sabe es que el personaje fue inspirado en los villanos psicóticos de la película, la naranja mecánica, que se estrenó en 1972, cuatro años antes de los eventos de Minions 2. Sus ropas y sus sombreros son idénticos a los de Alex, el jefe de la pandilla. Incluso el nombre del villano del Vicious 6 fue creado en homenaje a Jean Claude Van Damme, un actor de películas de acción que tuvo mucho éxito en los años 80 y 90. Van Damme fue el actor de doblaje de Jean Claude en la película Minions 2. Muy genial este homenaje a este gran actor de cine. Hablando ahora de los Minions morados, esa versión tenebrosa de los Minions desarrollada por el Dr. Nefario para el macho, ¿sabías que su diseño fue inspirado en un personaje de los Looney Tunes? Se trata de un episodio de Piolín y Silvestre, en el que el pequeño canario amarillo toma una poción que lo transforma y destransforma varias veces en un enorme monstruo que aterroriza al pobre gato. Claro que sirvió de inspiración para el diseño de los Minions transformados, ya que su color cambió completamente. Pero los personajes de Warner no son los únicos satirizados en las películas de mi villano favorito, incluso en la misma segunda película. Esto porque en una de las escenas submarinas en la que Gru, Lucy y dos Minions están bajo el agua y mini submarinos, podemos ver que los sirvientes de Gru pasan junto a dos peces payaso y aparentemente matan a uno de ellos. Además, los Minions se ríen de lo que hacen. Esta es una clara referencia a Buscando a Nemo de Pixar lanzada en 2004. La escena indicaría que la madre de Nemo en realidad murió de una manera diferente a la que Merlin le había contado a su pequeño hijo. Cuando los Minions están en la fila para ser tatuados, si miras hacia la parte final de la fila, notarás que uno de los pequeños seres amarillos está literalmente dormido. Probablemente es el mismo Minion que está dormido en el banco del comedor durante la guerra de comida que los Minions realizan poco antes de escapar del lugar, lo que sugiere que parece que hay un Minion que siempre está con sueño. Y después de salir de la cárcel, los Minions van a ayudar a Gru e intentan perforar la bola de chicle de Brad. Y nota que uno de los seres amarillos está usando una espada para eso, pero accidentalmente se suelta y acaba volando, y justo después cae y golpea a otro Minion. Pero calma, cuando ponemos la imagen en cámara lenta, vemos que lo que golpeó al pobre fue el mango de la espada y no la hoja. Menos mal. En mi villano favorito 3 vemos que Gru y Drew invaden el cuartel general de Brad para recuperar el objeto que el villano había robado. Y ve que los dos usan trajes muy ajustados de colores completamente diferentes, con Gru vistiendo negro y Drew vistiendo blanco. Esta es una referencia a los cómics y dibujos históricos Spy vs. Spy, en los que vemos a dos personajes iguales como a Gru y Drew que viven gastándose bromas uno al otro, y uno viste de negro y el otro de blanco. Detalle, en el cómics los dos también son hermanos gemelos. Estamos terminando el video pero no sin antes dejarte dos opciones de videos muy interesantes para que veas ahora mismo si quieres. Haz clic en el que quieres ver primero y luego cuéntame si te gustó. Nos vemos en el próximo video. Gracias.